No hay pan ni un dios que te llene la nevera Cuando el frío invierno no termina en primavera Tío, no importa la raza ni el color de la bandera La necesidad descalza enseña más que una carrera Y este es el cuento de un niño de 13 años Que es amigo de lo ajeno y hermano del desengaño Uno de esos chavares que ha crecido en la pobreza Pero sabe ser feliz riéndose de la tristeza Y él se levanta cuando él solo no ha salido Y dormido, se viste sin hacer el menor ruido Elegido, el mayor de seis hermanos desnutridos Tiene un padre y una madre y nadie sabe a dónde han ido Pero sale a la calle y se baja por la avenida Es un mago de esos que encuentra siempre una salida Tiene un máster y un posgrado en cómo buscarse la vida Y no le falta a sus hermanos ni un completo de comida Vamos que tiene iniciativas y un par de suelas Que no pisa en la escuela desde hace media vida Navega a la deriva en un barquito de canela Y el viento de la libertad inflama sus velas Y si, no tiene Dios ni rey Ni una marca en su jersey, ni otra ley que su ley Siempre le verás correr delante de los maderos o detrás de una mujer Es un artista, ilustre, trapecista, equilibrista De la arista, más realista, nunca vista Es estadista de quimeras y escapista de las listas de fronteras Alquimista, mentalista y carterista de primera Y si, consigue hacerse con un buen botín No le importa la miseria ni el roto en el calcetín Pues regresa pa' su casa, orgulloso de saber Que habrá pan para hoy, mañana otro amanecer Y buscarse la vida es como Un amor gitano es como Tu pequeño hermano frecuente Como el dolor del desendaño Fuerte y duro como caer en el asfalto Y buscarse la vida es como Un amor gitano es como Tu pequeño hermano frecuente Como el dolor del desendaño Fuerte y duro como caer en el asfalto Diplomado en economía Pues pa' pasar 31 días Calentar la casa y otras tantas noches frías Hace falta ser matemático En la calle un catedrático Estado familiar dramático Romántico, a sus trece se crece A la familia amor y a la novia lo que se merece Que dobla esquinas y no se miente Que tropieza con la droga y burla la muerte Que es un clan, nunca falta el pan Dime tú que harán Un día le empapelan ya no está Que la madre ya perdió la mirada En el fondo de una barra americana Niño valiente que a los trece Anda cortando la pana Cantando nanas a su hermana pequeña en la cama Semana tras semana Semana tras semana Semana tras semana Y ya te he visto en el semáforo Vendiendo cines, pidiendo calderilla Entrada del cine Los coches pasando con los Loro albine Y tú cubierto del frío Con magazines Que es lo que hiciste Que ahora el cielo es tu techo Y tu pecho se acomoda en el suelo insatisfecho Quizás la vida pasó de largo Y las facturas te llegaron con recalgos Quizás los fragos no te ayudaron a solucionarlo Así es la vida entre tomo y lomo Buscarse la vida es como Es como Es como Y buscarse la vida es como Un amor gitano Es como Tu pequeño hermano Frecuente como El dolor del desendaño Fuerte y duro Como caer en el asfalto Y buscarse la vida es como Un amor gitano Es como Tu pequeño hermano Frecuente como El dolor del desendaño Fuerte y duro Como caer en el asfalto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.